¡Suscríbete al canal! Soy Ned. ¿Hacia dónde vas? No pienso decírtelo. Podrías ser un tío raro. ¿Papá? En 1835, Samuel Colt hizo un revólver muy especial. Dicen que mata cualquier cosa. Tengo pesadillas y a veces se hacen realidad. ¿Qué pasa? Sois lo que tengo. Pero si somos más fuertes los tres juntos, iremos a por ese demonio juntos. Sí, señor.